insertar código insertar código es la sección que nos aparece del lado derecho cuando ingresamos en una aplicación en la parte de eventos por ejemplo aquí estoy ingresando en el evento de onload y se fijarán que aquí en la parte derecha nos aparece insertar código tenemos dos pestañas una que es de ejemplos y la otra que es de macros verán que tanto en ejemplos como macros aparece el color verde o el color rojo antes de la opción esto identifica a las funciones que están habilitadas para el evento en cuestión por ejemplo en este evento no se podría utilizar esta llamada a una función javascript en la parte de ejemplos están listada están listados los ejemplos en base a la funcionalidad es decir dependiendo de lo que queremos hacer podemos seleccionar una u otra opción queremos actualizar una tabla queremos insertar un registro eliminar un registro ocultar o mostrar un campo o un botón en cambio en la pestaña de macros están listadas todas las macros que podemos utilizar dentro de este evento notarán que también en la parte de macros hay un signo de interrogación al lado de cada de cada macro al darle clic nos lleva al manual directamente a la macro al cual le hicimos clic le dimos clic además de una breve explicación de la funcionalidad de esa macro nos menciona el scope o ámbito de esa macro es decir en qué eventos de qué tipo de aplicación se puede utilizar esa macro por ejemplo nosotros estamos en el evento onload de una aplicación de tipo formulario podemos ver que efectivamente en el tipo de aplicación formulario en el evento onload se puede utilizar esta macro entonces vamos a llevarlo a la práctica de forma que sea un poco más entendible yo tengo una aplicación de factura en la cual tiene su detalle vamos a loguear nos ingreso voy a ingresar una nueva factura de forma a poder ver la necesidad y que íbamos a hacer guardar aquí tengo un nuevo producto verán que selecciono el precio la cantidad y me actualiza esta parte el total del detalle sería de tres mil guaraníes estando en paraguay o tres mil pesos la moneda que ustedes quieran utilizar pero no obstante no me aparece actualizado mi total de la factura lo cual correspondería puesto que ya tengo un detalle con un monto de tres mil entonces si bien yo hice la funcionalidad para poder actualizar aquí el total de detalle aún me falta hacerla en el evento necesario para que me actualice mi total de factura ok entonces para eso tenemos que irnos a el form de factura detalle en este caso tenemos que actualizar el evento after insert que vendría a ser después de realizarse la inserción y vamos a utilizar dos ejemplos aquí para el primero necesitamos obtener la sumatoria del detalle de cada factura entonces usamos seleccionar registros o campos de una tabla y luego de obtener los datos que requerimos vamos a actualizar nuestra aplicación maestra que en este caso vendría a ser la cabecera de la factura ahora ok entonces vamos a proceder a modificar la consulta que nos trae como ejemplo sumatoria total detalle que es como se llama la columna que almacena el monto de cada línea de detalle la tabla que se llama factura detalle y el filtro va a ser el id de factura de forma a sumarizar todas las líneas de detalle que tenga esta factura el campo en esta aplicación si bien no se ve aquí porque es un campo oculto se llama id factura entonces procedemos a cambiar también aquí bueno entonces que es lo que hace esto hace una consulta la asigna a esta variable luego ejecuta esta variable nos la retorna en un result set y luego consulta el result set si es que trajo registros la va a asignar a este campo que como es un ejemplo no existe lo que vamos a hacer es reemplazar este valor por esta variable que vamos a utilizar más abajo entonces y donde reemplazamos el valor la segunda no vamos a utilizar pues solamente nos retorna un valor y por el else vamos a decirle que esta variable va a valer cero en caso de que no retorne no retorne algún resultado a nuestra consulta ok entonces en este master value ya no hace falta asignarle nada puesto que aquí la asignamos y aquí tenemos que indicarle el valor es decir el nombre del campo que vamos a actualizar en nuestra factura el nombre del campo sería total factura entonces total factura ok una vez que tengamos las dos variables seteadas vemos que lo que hace es enviarle como parámetros a esta macro que es la encargada de setear el valor en nuestra aplicación maestra generamos el fuente de form factura de talla y ahora volvemos a aprobar nuestra aplicación maestra nueva factura hacemos uno de los empleados un cliente guardamos para que nos muestre el detalle le damos un nuevo detalle elegimos 3 sin descuento el total va a ser de 4.500 insertamos y vemos que aquí ya actualizó vamos a probar con otro vamos a probar metiendo otro producto también cuesta 1.500 en este caso vamos a comprar 2 son 3.000 insertamos y vemos que efectivamente ha actualizado tal y como nos mostraba el ejemplo y guardamos nuestra factura entonces como verán en los ejemplos que nos lista a la derecha son bastante útiles dependiendo de nuestras necesidades vamos a poder seleccionar una u otra opción en el caso de no contar con un ejemplo de la macro que queremos utilizar podemos ver que al darle click en cualquiera de estas macros nos copia la definición de lo que hace la macro y también los parámetros que recibiría esa macro en cuestión también es interesante que ver en el método tenemos el signo de interrogación y al darle click nos abre una ventanita donde nos indica cual es la finalidad de ese evento y también todas las macros que en ese evento se pueden aplicar al darle click en cada macro que vemos aquí también nos menciona cual es la finalidad de esa macro de esa forma nos facilita muchísimo ir conociendo las distintas opciones que tenemos en cuestión de macros para nuestros eventos